Ok, ok, 13, 12, fuck good, The Up Junior, y el Jerry Falte Men in black, you don't be the alien, mano al aire, luz que hace olvidarse Tratan de ocultarse, protect the disaster Men in black, men in black, men in black, you don't be the alien No hay donde ocultarse, buscando al farsante, nos toca cazarles We are men in black, men in black, we are men in black, you Gafas, Willy Smith, a lo men in black, mi arma, jajajaja, a lo men in black Con desneuralizadores, no te metas, porque somos ganadores, men in black Los putos amos, en el trap, como Sergio Ramos, este chisme Te borra la memoria, que Dios te guarde, en su santa gloria Viajamos, dos segundos, Sevilla, Soria, con el japonés Inuit, el rey de Corea Flash cerebral, a lo men in black, vamos a festejar, a lo men in black Corriendo más rápido que yo and black, esquivando balas, jugando al snack Tomamos un gaspac, chuelo, I need a break, tú no puedes con nosotros Los men in black, rompiendo el track, vuelvo en un flashback Me dice what the fuck, 13, 12, fuck Nena yo se rap, aprendí to pack, vice life, good luck Ando con indígenas, antes de que nazcas, en las líneas de Nazca Somos alienígenas, flows intergaláctico, muy rápido Matando parásito, con mi rayo biónico Es cómico y sarcástico, distópico, muy tóxico Rayo en láser, muere Casper Interfase, rey del Hassel Rey del Hassel, what, what? La crepe Lux me alex Un men in black, yeah, grumbir es alien Un men in black, yeah, grumbir es alien Un men in black, yeah, grumbir es alien Un men al aire, luz que hace olvidarse Tratan de ocultarse, protect the disaster Un men in black, yeah, we are men in black, yeah Un men in men in black, yeah Un men in men in black, yeah